bueno mi gente un recordatorio bien cortito si esta es su primera vez visitando educación financiera hispanos les voy a sugerir de que consideren el suscribirse en su canal vamos a comenzar las acciones de nicolas se dispararon un 40% después de que general motors realizará una inversión masiva en sus camiones eléctricos y de igual manera las acciones de general motors luego de su noticia de que invirtieron muchísimo dinero subieron un 8% nicola ahora vale casi la mitad de general motors a pesar de que nunca ha generado ganancias y tampoco nunca ha construido un solo vehículo mi gente y en una compañía de más de 111 años está invirtiendo muchísimo dinero en el fabricante de camiones eléctricos nicola nicola es un star como se le conoce de camiones eléctricos de hidrógeno con una existencia de seis años que planea vender camiones eléctricos productos entregados hasta ahora cuál es la cantidad cero nicola desde su salida a la bolsa en junio la noticia más importante que ha compartido fue que comenzó a tomar pedidos por adelantado para su camioneta eléctrica que se llama badger que ellos tienen la visión de que posiblemente va a comenzar a tenerla en producción masiva para el año 2021 o 2022 esta es la mayor noticia que ha hecho nicola general motor le está invirtiendo más de 2 mil millones por una participación del 11 por ciento en nicola la inversión no es solo financiera y en producirá los camiones de nicola y en también tendrá un miembro en la junta de gobierno de nicola esto es muy importante porque ahí si los miembros de ese gabinete de ese gobierno la junta de por sí no están de acuerdo no pueden proceder con las decisiones esto es muy importante nicola no solamente está recibiendo una inversión de 2 mil millones de dólares sino que también está logrando que uno de los fabricantes de automóviles más experimentados del mundo produzca sus propios vehículos para ellos desde que nicola salió a la bolsa los inversionistas se han estado preguntando si realmente puede cumplir con las expectativas ahora con con general motor como fabricante nos sentimos más aliviados de verdad que si la pregunta del año es la siguiente que va a obtener general motors a través de esta inversión bien sencillo general motor va a obtener una inversión de alto potencial de crecimiento para su antiguo empresa de que de bajo crecimiento también va a obtener una forma atractiva de implementar sus propios sistemas de baterías de combustible de hidrógeno y de baterías electrónicas gm será el proveedor exclusivo de pilas de combustible de hidrógeno para los próximos semi remolques de nicola la forma más fácil de escalar es que otras personas lo hagan por ti diseñar un auto mi gente genial no es fácil es bien difícil fabricarlo a una escala mayor es muchísimo más difícil gm está aportando su experiencia de fabricación de la que carece esta compañía joven llamada nicola tesla esto es como un hecho que quiero compartir con ustedes tesla escaló por sí solo pero adivinen cuántos años se tardó para producir una cantidad respetable de 100.000 vehículos 16 años y 17 años para generar una ganancia anual mi gente estos son datos que tenemos que compartir y analizar todo junto en lugar de producir sus propias líneas de ensamblaje y fábricas de batería nicola está usando a general motor para escalar más rápido y muchísimo más económico miren qué inteligente nos salió nicola esto que está aquí es la línea de productos que nicola está ofreciendo como todos sabemos aún no están en producción y eso en mí causa un poco de duda como inversionista yo prefiero de que la compañía esté produciendo y yo pueda estudiar sus financial statements sus estados financieros y vea que están generando ingresos por esa es la razón que aún no estoy invirtiendo una vez que yo comencé a producir voy a comenzar a invertir en la compañía porque estoy viendo que están comenzando a generar ingresos como pueden ver tienen el semi truck como pueden ver también tienen un jet ski tienen un vehículo todoterreno y también tienen la camioneta en la camioneta van a tener dos versiones una que es hidrógeno eléctrica y la otra va a ser eléctrica van desde los 60 mil hasta los 90 mil dólares ese es el price range ahora les digo la que es hidrógeno eléctrica ellos están diciendo de que va a producir 900 caballos de fuerza y se va a tardar de 0 a 60 millas va a ser aproximadamente 2.9 segundos esto es algo súper veloz e innovador va a ser súper veloz les digo la verdad para hacer una camioneta las camionetas son pesadas como todos sabemos y que produzca esta velocidad de 0 a 60 millas que se tarde solamente 2.9 segundos es algo innovador y sorprendente mire les pregunto ahora es usted un inversionista en esta etapa de la compañía que aún no están produciendo vehículos o usted va a ser como yo que va a esperar estoy ansioso de leer su comentario en la sección de comentarios quiero saber si usted está invirtiendo ahora o va a esperar como yo como siempre me despido bendiciones éxitos y pedo 1 lo lo es que ni no no à